bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo voy a traer como vieron en el título obviamente es capaz que muchos de ustedes piensan que es clickbait o que sea pero es verdad hoy por fin me crucé de vuelta con tifue con cloac y todo eso pero justo cuando yo me los crucé los únicos que quedaban vivo eran tifue y chap y le jugué uno versus dos ok porque yo estaba con pigot que al principio éramos dos versus dos pero pigot murió porque se la hizo muy bien ok tifue pero quedé uno versus dos después de que él murió contra tifue y chap que los tenían escudo y yo estaba 30 de vida solo ok 30 de vida contra ellos dos y gané la partida amigos sé que muchos no lo van a creer pero se lo voy a dejar ahora a continuación y eso amigos se lo voy a dejar a continuación espero que les guste mucho que apoyen mucho este vídeo ok que lo apoyen muchísimo con likes y que eso si me quieren apoyar también de otra forma simplemente usen mi código que es este ok destroy it by code en la tienda y si me pasan capturas por twitter de que compraron le voy a estar dando rt y eso y si no se quieren perder esto de vuelta que ayer fuimos en twitch como mil viewers ok si no se lo quieren perder y quieren ver más scrims y eso que seguramente me puede tocar contra él de vuelta simplemente lo que tienen que hacer es seguirme en twitch y seguirme en instagram que es muy importante ok me tienen que seguir en instagram si no tienen instagram por favor créense uno y síganme ahí porque es donde aviso cuando estoy en directo y tengo el deslizar que ustedes simplemente cuando ven una historia que yo subo que estoy en directo deslizan la pantalla para arriba y los lleva directo a la página así que eso síganme en instagram que es muy pero muy importante así que eso amigos quiero aclarar también que por ganarles este pvp no no quiero que empiecen a decir que soy mejor ni nada de eso es simplemente un pvp cualquiera puede matar a cualquiera si me quedé impresionado porque los maté o sea porque yo estaba 30 de vida y ellos full escudo y a 30 de vida nomás le gané el pvp 1 versus 2 les juro que hasta ahora no me lo creo pero pero eso se lo voy a dejar a continuación espero que no que no digan eso de que quién es mejor o cosas así yo soy muy consciente y hasta lo admiro al chabón este a ti fue lo admiro mucho literal y eso simplemente espero que disfruten del vídeo si les gusta apoyen con un like que se agradece mucho y espero que disfruten gente chau no tenés curación iván no bien bien iván tiraste a ti fue a casa a casa viejo a casa giles bueno gente y acá les voy a traer la cámara de tifu ok para que lo vean desde su perspectiva porque ya saben que yo tenía stream mod ok lo tenía activado porque yo taggeo en el juego yo me llamo code gaming tv y una regla de ellos es que no puedas taggear ttv así como que sos de twitch porque es como spamear yo mi nombre en twitch es code gaming tv no lo hago como para spamear porque no es ttv sino es tv solo porque así es mi nombre en twitch pero pero eso por eso uso streamer mod para que si lo llego a matar o si él me llega a matar a mí que no aparezca en el stream y no quede como stream snipe pero bueno eso cuando ganas una partida igual aparece eso fue el error igual no me bañaron ni nada así que que tranqui pero les voy a traer su perspectiva como ven acá bueno se ve un poco en negro pero acá queda liquid chap ok y queda tifue ok quedan ellos dos contra pigod y bueno y después yo obviamente así que que eso acá apenas ponga play van a ver que lo matan a pigod con el tema de lanzacohete y deagle y ahí es cuando quedé solo a 30 de vía que ya lo vieron ok miren ahí puse play ok ahí tiró un misil y rompe la pared con la deagle y ahí lo matan a pigod que es la persona con la que estaba jugando ok ahí lo intenta rematar y yo ahí iba por la derecha que no me vieron ok no me vieron y ahí es cuando yo entro ahí entré le saqué casi todo el escudo ok ahí fue cuando lo maté casi me trampea salía 10 de vida ok ahí yo había ya estaba 10 de vida yo había salido y ahí es cuando viste tengo streamer mod ese soy yo aparece como que lo maté y ahí queda liquid que le pegó un escopetazo ok liquid como vieron antes estaba 50 de escudo y esta vida ok y bueno le pegó un escopetazo lo dejé a 8 y 2 ok yo estaba 10 de vida y van a ver el escopetazo que me erró y ahí yo justo se lo pegué ok me erró el escopetazo y yo se lo pegué y ahí fue cuando gané como vieron ahí apareció ok ok y ahí apareció que yo lo maté code gaming tv este es mi nombre ok ya vieron mi coso así que eso amigos acá está la prueba por así decirlo porque hay gente que cuando ve el streamer mod que no aparece el nombre se cree que no es así que acá está la prueba bueno gente y ahora les voy a dejar la partida entera ok porque es una partida muy pero muy buena que yo creo que les va a gustar mucho así que eso amigos acuérdense de dejar un like si les gusta y eso que disfruten de la partida que está muy épica de verdad mucho ya tengo mil man tengo uno acá muerto muerto uno oh my car lo que le puse un sin skin eh rematado seguro no nos mueven poques ok viene más gente allá vamos no está atrás del árbol eh tiene mucho luz ok están atrás de estos árboles de acá mira mira esos árboles están un disparo nada más no salgan de ahí salgan de ahí vinieron de arriba me sacaron todo el escudo toma 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 este servidor también va a lag man todas las granadas acá gastaron en serio claro les va a la zona man me sacó todo el escudo mira todo lo que construyeron todo 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 iban salí ahí boludo cae un aero para acá no te la jugué nos alejamos y listo no pude lootear allá boludo ya está ya fue que mierda eh ok vamos me dispararon me sacaron el escudo estamos aquí estamos aquí estamos aquí eh rompamos todo esto boludo y reemplazamos 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 si se llega a mover gastamos mucho si si ¿cuántos materiales tienen? tengo seis cinco nueve tengo cinco salta salta y ponelo dale 509 Uh, man, no puedo creer que no le pegué ese tiro 509 Amigo, yo tengo 500 de madera Y un poco de metal nada más, ¿eh? Te puedo pasar metal, Iván Bueno, tengo 700 de metal Hay uno tirado ahí, hay que rematar Spamen, Spamen ahí, ¿eh? En la de madera, en la de madera, en la de madera Spamen, Spamen Me puse aquí, te llegué a dar un Está en el otro cubo, el de atrás Listo, escudo Listo, se fue rematado Man, el otro tocadísimo, what the fuck Déjalo, déjalo, déjalo Oh, gasté balas No, tengo 30 balas Bien, 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 ok, ahora sí consigo metal Amigo, no tengo balas, ¿eh? ¡No, no! No, amigo, no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Tienen escudos para arme? ¿Tienen escudos para arme? No, no tengo escudos Nos cagaron a granada, man Pigot, ¿vos tenés escudos? No, no tengo, no tengo No, esa granada lo que nos hizo, man Vale, M4 lo tengo, 30, hermano 30 Man Tocadísimo este en el aire Tocadísimo, ¿eh? En coma No tomas balas, M4 No tomas balas, M4 Ey, ¿alguien tiene para darme balas? Tengo uno acá, entró uno, entró uno, entró uno ¿Toma abajo? Sí, con sin skin Digo, con skin Ya, ya, ya Tiene escudos, sin escudos, sin escudos Tiene dos, toma Iván, acá escudos No, no, con escudos, con escudos Sí, sí, necesito, ¿eh? Sí, sí, ven, ven, ven ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estoy Estoy acá, ¿eh? ¿Me tiran? Ok ¿Tenés para darme balas, Pigot? Sí, sí, le doy Sí Puedo agarrar, ¿eh? ¿Dónde estás, Pigot? No te veo ¿Pigot, dónde estás? Yo voy, yo voy, yo voy Uno, tirado, uno, tirado Acá, Pigot Acá, acá Abajo, abajo Uno, tirado Tirame bala de M4, porfa Está, está, está Estoy bien, tío Tenemos gente a la izquierda Atá arriba de nosotros Coge, a ver si sabéis Si sabéis, si sabéis Si me rompéis ¿Tenés algo para romper de un tiro a la pared esa? No, no Pero sí puedo No, no, amigo No, 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 no Te estoy levantando, ¿eh? Cubranme acá Pongan más paredes, porfa Pongan más paredes acá arriba, porfa Así lo levanto Ey Voy, voy, voy No, esto no lo dites, ¿eh? No, 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 no No, amigo Madre mía Pone paredes, Pogigosa, dale Ok, ok Pone paredes, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Ok, ok, mira, mira, mira Tú toma mi launch, Pig Páyase, páyase, páyase Tengo meditil para vos Páyase, agarralo Hay que irnos, hay que irnos, acá ¿Quién tiene el meditil? ¿Trag, no? Yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿Dónde estás? No, tengo gente detrás de mí Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, este me están cerrando, brud, no me cierres Yo muero, mío Yo morí, Iván, corre, corre Ah, f***, malí por zona ¿Quién tiramos? Al chat tiramos, bravo O acá de, al chat, creo que tiramos ¿D? Creo que sí Uy, la zona Se tiraron a la cuna alta Cuidado, saclar Buena, buena, pero Nice Muerto Bien No me cantes mal así, boludo No, no, no ves, pero bien, no ves Bueno, bueno, pues bien, pero Están en hi-ram, ellos Bajo, eh No, amigo, me matan, eh Es tifo el que queda Puta madre Estoy en coma, hermano Nota una curación, Iván No No Bien Bien, Iván, tiraste a tifo, eh Ahí está, ahí está Ven, mano, mano Ven, mano, mano No te... A casa A casa A casa, viejo A casa, giles Vamos Bien, amigo Oh my god, bro A casa Vamos, la puta madre Te fuiste mal llegado, Iván Te fuiste mal llegado, Iván A casa, boludo, Dios Dios E